Señora, buenos días. ¿Puede usted gritar otra vez? Un euro, un euro, calabaza, algo, cualquier cosa. Eso vale dinero, salto, ejé. ¡Ale, nena, mírame guapa! Todo barato. 30 céntimos de falta. ¡Todo de labradón, guapa! ¡Todo de labradón! ¡A los euros! ¡Ale, nena, mírame guapa! Los mangos de pico del oro. Todo en oferta, todo en oferta. ¡Ale, mirad, mirad que mando! ¡Todo de labradón! ¡Todo! ¡Ven! ¡Déjalo con agua! ¡Iba a mirarla acá con él! ¡A él, a él, a él! ¡A él, a él! ¡No, no! ¿No has dicho que era un kilo de ciega? ¡Oh, bueno! ¡A la hermosa! ¡Ay, ya! ¡Ay, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Está muy duro! ¡Mamadura! ¿Ah? ¿Equí?